El proyecto me gustaría que llegara o que impactara en los niños hacia el amor a los símbolos patrios, a que reforzara en ellos su ética, el trabajo en equipo, porque al iniciar, antes de que empezáramos a tocar y todo eso, tuvimos cursos en las aulas los días sábados, donde se les dijo qué era una banda de guerra, cuál era su utilidad y cuál era su representación ante lo que es los símbolos patrios y todo eso, y el realce que le da a los eventos cívicos. Entonces, primero se concientizaron y me gustaría que esto llegara a que fuera enalteciendo en ellos el espíritu de trabajo, el amor a la patria, las responsabilidades, todo ese tipo de cosas que se deben de reforzar, extraclases. Ellos utilizan su mismo uniforme escolar, solamente que conseguimos en las escuelas primarias que sobraron uniformes gratuitos, las tallas, y les compramos lo que son los golpes y todo eso, para que se viera más representativo, pero sigue siendo el uniforme escolar que usan ellos. Y hasta ahorita, pues, el uniforme de gala, lo que es realmente la botonadura, todo eso, sí nos gustaría tener mejor representación en eso.